¿Estás preparado para alguna eventual formalización? Se sabía que la decisión no pasaría agosto y finalmente llegó. Tras nueve meses de investigación, la Fiscalía Metropolitana Oriente solicitó la formalización de los abogados Luis Hermosilla, Leonardo Villalobos y su marido, Luis Angulo, por su presunta responsabilidad en delitos de cohecho lavado de activos e ilícitos tributarios. Para nosotros es un hito importante, delito de cohecho, es un delito muy grave, en este caso que llega a la pena de crimen, es de reclusión menor en su grado máximo. Para el 21 de agosto quedó fijada la audiencia contra los protagonistas, un escándalo que se convirtió en una caja de Pandora por este audio filtrado. Necesitamos una caja de agastos, una caja negra. Y esa caja negra porque parte importante de esta guasa arreglan con plata que se pasan así. Y se pasan un sobre y que de hecho ya tenemos la caja. Porque estamos atrasados y pasan por los mismos hueones, yo no los conozco, que pasan que están en el servicio. Una reunión en la que se escucha a Hermosilla hablar con su entonces cliente, el empresario Daniel Sauer, actualmente en prisión preventiva por el caso Factop, y la abogada Leonardo Villalobos. El tema, presuntas coimas a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos y de la Comisión para el Mercado Financiero. Porque aquí estamos haciendo una huevada que es delito. Esta huevada es delito. Y es la única manera de hacerlo. Lo que él dijo está muy mal. La tesis nuestra de defensa es que no hizo cosas. Puede haber dicho, pero no hizo cosas. Desde el momento que se está pidiendo una audiencia de formalización por un eventual delito de soborno o cohecho, es porque efectivamente hay un particular que paga dinero, pero ya hay un funcionario público que lo recibe. Entonces, en consecuencia, por supuesto, hay funcionarios públicos involucrados. Tal como adelantó en Exclusiva T13, la Fiscalía solicitó la formalización de dos funcionarios públicos, Patricio Mejías Esparza, fiscalizador de Impuestos Internos, y Renato Robles Iturriaga de la Tesorería General de la República. Todo por recibir presuntos pagos para ayudar a los abogados de facto. Estamos ante hechos gravísimos que requieren su total esclarecimiento. Y en caso de acreditarse a las responsabilidades penales del caso, que se apliquen las máximas sanciones que establece la ley. El Ministerio Público adelantó que los fiscales podrían pedir prisión preventiva para Hermosilla y otros involucrados. La cantidad de delitos y el carácter de los mismos, en casos como este, suele ocurrir. Nosotros suele ser frecuente que los fiscales pidan una medida como esa, pero no basta, no son los únicos antecedentes que se toman en consideración. El Servicio de Impuestos Internos se querelló contra Hermosilla, Villalobos y su marido por la supuesta presentación de declaraciones maliciosamente falsas, que habrían causado un perjuicio fiscal superior a los 1.015 millones de pesos. En el caso del abogado, se detallan maniobras con facturas falsas. También 376 millones en su cuenta, cuyo origen no pudo ser justificado. Eventuales delitos por los que deberá responder en la audiencia, ya no como defensa de alguien, sino que como un imputado más.